Hola Martín, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo vas? Hola, ¿qué tal Hernán? ¿Cómo va todo? Muy bien, acá en la ciudad de Cali. ¿Y eso? No, pues porque estamos de gira. Hola, pero esas giras de ustedes, ¿cuánto duran? Eh, a ver, María. No sé, yo te pongo... En estas giras llevamos como 10 años ya. Eh, a ver, María. Sí, nosotros empezamos en 2013 con estas giras. Yo te voy a traer, un día te voy a traer un tema que se llama el tumbatecho. Buenísimo. Tumbatecho. Bueno. Ah, bueno. A ver, María. El tumbatecho en la raza. No se vayan a perder en Cali. No, no, no. Pues esta presentación. No, yo soy muy sedentario, ¿sabes? Sí. Ah, no, qué esfuerzo. Bueno. A todo honor. Sí, sí. A ver, Hernán, ¿cómo le estás pasando? En esas presentaciones llevan ese viejísimo sofá que tienen. Sí, no, hay sofás que van cambiando, ¿no? Hay sofás que... ¿Voltean el cojín o qué? Hay uno que nos mandaron de Bugalagrande, que nos llegó ayer. Ah, sí. Muy económico, sí, sí, sí. Muy, muy barato. No, no. No, no. Del maestro Collazos, allá en Bugalagrande, y ha llegado ya el teatro. Teatro Calima. Bueno, hay que pedir la utilería, cuidado con él, se pierde. Bueno, es muy, muy barato. Bueno, estamos contentos, ni hablar, estamos tranquilos, ni hablar. Pero, Martín, demos el numeral para establecer una inquietud con los oyentes, si es posible, claro. Numeral Peláez de Francisco W, numeral Peláez de Francisco W. Bueno, sin triunfalismo, ausente de Davidson Sánchez, disponible John Arias, ¿cómo armaría usted el ataque, oiga bien, el ataque de Colombia para intentar ganar en Asunción del Paraguay a Paraguay? ¿Cómo lo integraría después de ver el partido de ayer, lo que fue el primer tiempo, lo que fue el segundo, el regreso de Arias y la remodelación que habrá que hacer de pronto? No, hay que hacerla en el sistema defensivo. Yo creo que es una pregunta que cobija un poco el agradecimiento por lo ayer y la expectativa por lo que viene. Es que el fútbol, Martín, hoy no te da tiempo de durar un mes en celebración, eso es ya, se jugó hoy, el otro es el martes, eso es rapidito, ¿no? Bueno. Así es. No, y lo que decís, sin triunfalismo, me parece importante, hay que subrayar ello, ponerlo en negrilla, Hernán, porque realmente ha pasado tantas veces que uno cree que ya le ganó un grande y ya, se relaja, se duermen los laureles. Y acá no hay nada en los anaqueles, no hay mucho, realmente, es muy poco, casi nada. No, no hay lo que te digo, y lo hemos dicho. Las vitrinas. Colombia. No hay premios, no hay trofeos. Premios. Cuando Colombia enfrenta selecciones de nombre grandes, el equipo se siente y crece. A veces tropezamos con divisiones o con selecciones supuestamente inferiores, futbolísticamente hablando. Pero hay que tener mucho cuidado. No hay enemigo pequeño, hay que tener tranquilidad. No hay que dormirse en los laureles como que ya se llegó, no, eso, además que, y tampoco me parece bien subestimar el triunfo a un grande como Brasil, eso no me parece tampoco que sea cierto. O sea, se le ganó un grande a un equipo muy respetable que no jugó bien, porque en parte Colombia no lo dejó jugar bien, lo asfixió, lo sofocó de buena manera, que ahorita entraremos pues a ser más detallistas y puntillosos en ello. Es que vamos a entrar en ello, como decís vos, advirtiendo que también se le notan defectos a la selección brasileña. Por ejemplo, por decir algo, la primera línea de volantes que muchas veces recibió la pelota, sobre todo Bruno Guimarães Libre, no la pudieron administrar, no es el medio campo y supongo yo ideal de Brasil. De Brasil. Ahora. Ellos tuvieron también, ah, Martín, pero antes de avanzar. Ellos tuvieron oportunidades, tuvieron oportunidades de gol claras. No, tuvieron una de Rafinha que salvó Vargas muy bien. Y otra en el palo, solo en el palo, una que va Rafinha. No, pero es que en una novedad de última hora, Vinicius definitivamente salió tan lesionado que no juega en el partido la próxima semana, el martes frente a Argentina. No, va Vinicius. Muy grave. Y hagamos un paréntesis, Martín, porque estas eliminatorias aquí y en Europa están cobrando mucho problema físico a los jugadores. Por ejemplo, Camavinga ya no va en la selección de Francia, le hicieron resonancia, tiene un problema serio en rodilla y estaba listo para jugar como titular en Francia. Ahora, Ter Stegen, no sé si se lesionó jugando con selección, pero hoy fue diagnosticado con lesión el arquero. Con Alemania. Con Alemania. Haaland, en partido de eliminatoria. Sí, partido también eliminatorio. No, es un amistoso. Un amistoso. Un amistoso que le ganaron 2 a 0 a Islas Feroe. Bueno, pero lesión de tobillo, Haaland. Aquí pues ya tenemos lo de Vinicius, ¿no? De manera que estos partidos cobran, Martín. Eso es indudable. Pero bueno, vamos con Colombia. A ver, Martín. Sí, vamos por partes. ¿Qué te gustó de la selección Colombia? Y yo también te diré. A ver. ¿Qué me gustó? A ver, dame unos 8 minutos. Bueno. No. Me parece que Colombia discurrió y circuló una vez en desventaja porque arranca amodorrado, adormecido. De pronto empieza a despertarse, a intentar, se veía confuso, se veía revuelto. Pero a partir de, digamos, los 25, media hora empieza a mejorar un poco el equipo. Tenía en Luis Díaz el armamento principal, el venablo, la flecha. Pero el ritmo de él era atortolante para sus compañeros que no llegaban a tiempo para simplemente exhibirse como una opción de pase. Sí, porque él metía los arranconazos y el equipo no le llega, no le llega. Entonces se veía muy solo adelante. Espérate. Te quiero hacer ahí un aporte. Tuvo la gran ventaja Díaz de no protestarle a los compañeros porque no lo acompañaban en velocidad ni en posición. Por eso, sobre todo en el primer tiempo, Díaz resolvió por su propia cuenta y riesgo, en un acto de personalismo, no de personalismo, decidir. Y el hombre buscó, buscó, tuvo opciones, ganó en velocidad, estuvo solo, pero no estaba, no es el jugador que voltea y dice, oiga, venga. No, 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 el hombre dijo, aquí me toca a mí resolver esto. Y asumió ese papel. Ya en el segundo tiempo estuvo más acompañado y bueno, con sinisterra, con jugadores más rápidos que estaban como más acordes al ritmo y más coordinados y cohesionados al fútbol que proponía que era de unas transiciones muy diligentes, muy resueltas y muy rápidas. Y qué pasa, que Colombia sí se le vio buscando el triunfo, como te digo, buscando las filtraciones, esos accesos con sus expedicionarios ofensivos que fueron bastante intrépidos. El caso de Díaz, los pases, la distribución de pelota de James. Muy bonito todo lo que está diciendo Martín, pero hay que precisar, te voy a decir. Ay, ay, ay. No, no, te voy a decir porque hay que saludar y reconocer que los cambios que hizo este señor Lorenzo fueron acertados. Por ejemplo, Borja, mucho más que Machado. No quiere decir que Machado sea un mal jugador, no, jugó mal. En cambio, Borja entró a cumplir un papel mejor. Segundo lugar, Mateus Uribe jugó mal. Ahí, Ríos, que entró tarde inclusive, me parece, mostró que estaba como más predispuesto a jugar, a moverse. Santo, Borré. Borré, no podemos seguir dependiendo de Borré porque lo tratamos de disimular diciendo que es un hombre de sacrificio, que es de entrega, que colabora. Pero necesitamos es un hombre que haga gol. Y Borré en esa posición. Me parece que estaba perdido. Córdoba, que no hizo mucho. Por lo menos organizó el ataque y dijo, yo soy nueve y me quedo acá. Y me quedo con Marquiño y me quedo con ese otro Gabriel. Aquí me quedo yo organizado como nueve. Si me llega bien, si no me llega, pero aquí estoy. Con Borré lo encontrás y de pronto no lo encontrás. Entonces, y lo otro fue la entrada de Sinisterra. Que no creo que vaya a jugar en Asunción porque creo que va a jugar John Arias, que es jugador más importante para llegar al arco. Ahora, fue muy importante la labor del labriego del volante corrector Castaño. Que me parece que eso fue un acierto de Lorenzo que hay que reconocerle desde Quito. Porque si es un jugador que tiene unos verdaderos tentáculos prensiles en sus pies, porque codifica, porque rastrea cualquier movimiento, porque va con lealtad, pero con firmeza. Hasta con rudeza, pero saca la pelota, la estirpa de buena manera. Él rastreó por un momento esas zancadas de antílope que podían tener algunos jugadores que intentaban imponerle ritmo frenético de Brasil. Me parece que eso fue muy importante Castaño y sigue todo en estudio. Después de sus términos poéticos y todo ese tipo de cosas, te digo que sí, que el pelado juega bien, pero el que debe jugar es Lerma. Punto. Debe jugar Lerma. Por experiencia. Puede que en un futuro, dentro de seis meses, este muchacho Castaño, que no me gustó un detalle que mostró Castaño. ¿Y sabes cuál fue? No por el fútbol. Le dio por protestar. Castaño, tranquilízate. ¿El segundo tiempo? Sí, acudiendo al árbitro. No, 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 hermano, no se me... ¿El segundo tiempo por cansancio? Bueno. ¿El segundo tiempo por cansancio él desvaneció un poco, luego se recuperó? Se oxigenó de nuevo y arrancó. Ahora, es un verdadero emisario en el medio campo que siempre verifica de manera correcta las dimensiones del espacio. ¿Por qué lo digo? No, pero espérate, espérate que es que no es una novedad. Todos los volantes que hemos tenido en primera línea, en su momento, llámese Wilmar, llámese Lerma, todos han tenido esa característica. Este muchacho lo hace bien, pero yo creo que hoy, 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 en partido visitante, creo que debe ir Lerma. Creo que debe ir Lerma. Por razones de experiencia, Lerma viene de jugar en equipos de media tabla en Inglaterra. Ya sabe lo que hay que poner y jugar, porque te cuento, el partido de Paraguay va a ser a otro precio, porque los paraguayos también vieron el partido de nosotros, Martín. Otra cosa que hay que destacar, esta también es de Lorenzo, es darle la importancia a James. Y James me parece que sí tiene un gran liderazgo, un patronato, es un caudillaje, que por momentos deja perplejos y desconcertados a su mismo compañero, la manera como trata, como lucha y como juega, además, como distribuye la pelota. Pero diste un punto, me diste la oportunidad de decir, no pueden jugar al mismo tiempo James y Carrascal, no deben jugar al mismo tiempo, porque los dos, por alguna razón, se opacan. Cuando se fue Carrascal y quedó James, se vio que él quedaba como más convencido de que tenía que organizar y jugar. Si vos pones dos tipos de condición más o menos, inteligencia, tipo de juego, me parece que ahí, y nosotros mismos lo habíamos dicho, que sí podían jugar juntos. Yo después de verlos anoche, no, yo creo que o juega James o juega Carrascal, pero los dos, me parece que no, me parece que no. Pues para el partido de ayer, había que explotar las bandas en las que Lodi no se mostró con mucha velocidad, y a Emerson, pues simplemente Luis Díaz, le estaba haciendo pasar un mal rato. Pero entonces se necesitaba un extremo, se necesitaba alguien que siguiera el ritmo de Luis Díaz, para que Luis Díaz con los arranconazos, los jalonazos, encontrara compañeros en quien descargar. Y de esa manera fueron apelmazando y atarugando sobre su arco y comprimiéndolo al equipo brasileño Hernán. No, no, pero para un momentico, me hace entender que es que Díaz necesitaba un compañero que estuviera en la velocidad, el ritmo y de él, no lo había. Es que, ¿cuál era? Ninguno. No lo había. No, pero el segundo tiempo, me parece que es sinistro. No, bueno, pero estoy hablando del segundo tiempo, porque el primer tiempo ese fue el problema, que fue lo primero que te dije al principio del programa. Sí, pero para eso, eso me da razón de por qué Carrascal y James al tiempo no. Vos acabas de decir, ese muchacho Díaz en el primer tiempo lo tenía que ser en solitario, porque ni Carrascal tiene la velocidad y el desplazamiento, ni James tampoco, ni Borré tampoco. Entonces no había un tipo que le siguiera, por eso Díaz afortunadamente se dio cuenta y resolvió, intentó resolver por sí solo. Con Arias, con John Arias, puede tener más sociedad este muchacho Luis. Y además, yo pondría... Me gustó mucho lo de James, me gustó mucho. Yo pondría al 9 Córdoba, porque si... También, de acuerdo. Si este muchacho Luis... Y decirle el Pollo Díaz. Si Luis Díaz les garró en el salto en juego aéreo, Córdoba tiene también juego aéreo fuerte, de manera que yo creo, y además los paraguayos tienen dos centrales bravos que son Balbuena y Gustavo Gómez en el juego aéreo. Es cierto. No, la lógica maciza que nos dice que este jugador para jugar de 9 un poco más posicional y que además es entrompador y goleador, puede ser mayor soporte, puede ser mayor sostén para ayudar a pivotear, para mantener la pelota, para tratar de tener posesión entrando al área. Y eso lo tiene él, porque tiene el aguante, digamos que es un típico 9 más que Borré, Borré se vio asfixiado, se vio sofocado. Y me encantó lo de James, que claro, no tiene la velocidad, pero sí tiene la técnica para destruir la pelota, porque él está entrenado para discurrir por enigmas bastante lóbregos, bastante oscuros, por las tinieblas. ¿Qué hizo? Encontrar los pases, las filtraciones, los accesos, un permanente hallazgo de recursos en la entrega de la pelota para entregársela a Luis Díaz en velocidad, al mismo John Córdoba, al mismo Siniserra, la combinación con Borja. De verdad, me gustó mucho, fue una emulsión, una infusión lo que vimos en James y sigue todo el estudio. No, es que hay un oyente que dice que no te va a hablar, ¿qué tal que le va a dejar hablar, oyente? Viene donde va, en las tinieblas, está en las tinieblas por allá. Solamente veo que se abre la discusión del volante. Lerma, digo yo, hay otro oyente que aquí me dice, ¿Castaño? No, dice, no, basta con Lerma, si no tiene un buen 5 al lado no te rinde, Castaño, incluso Wilmer se defiende mejor como 5 solitario. Bueno, ya empieza la discusión, pero tenemos que hacer una pausa. Aquí leo algo que escribe Jaime Eduardo Flores, me dice, mire, Uribe muy bajo nivel, Castaño, Ríos y Lerma muy superiores. Machado asustado no encaró, no encaró ni enredó, no, ni desembocó en el centro. Díaz el mejor, pero no puede perdonar tanto, mucho desperdicio, Sinisterra muy desordenado. Le quiero decir, que desperdicio Díaz, cierto, pero es importante que un jugador que hace dos goles haya tenido cuatro y bote dos, y haga dos. El problema es cuando el delantero no tiene sino una y la bota. Díaz tuvo tres o cuatro, marcó dos. Yo creo que está bien ahí o no. Y marcó dos, claro. No, claro, no puede decir nada. Pero sí, tuvo oportunidades que malaron ellos también, y los brasileños casi nunca te perdonan. Pero Rafinha, pues no está al nivel de definición de cualquiera de esos jugadores de Brasil. Juegan el Barcelona, pero fíjate, ha perdido la titularidad, el protagonismo del club del Barcelona de Xavi. Y pues sí, se le vio a Hernán que tuvo para definir, y Colombia tuvo suerte, y tú embargas en un arquero. A mí me parece de verdad una animalada lo que está haciendo. Son tentáculos lo que tiene. Pero... Prensiles. Realmente la comparsa colombiana está muy alborozada. Pero Martín, no te sorprendas, porque es que ya sabemos que él en el Atlas de Guadalajara, y lleva como cuatro o cinco años, ha sido ya distinguido como el mejor arquero varias veces en México. Pero mira, aquí escribe, por ejemplo, Carlos Andrés Romuz, dice, yo sacaría a Borré y a James, dejo Carrascal al centro y Arias como extremo. Bueno, los oyentes van teniendo, ¿cómo te dijera yo?, opciones, ¿ah? ¿No? Debe ser. Sí, ahora, es importante la mentalidad, mantener el rigor, la concentración, el foco, los rayos luminosos hacia el objetivo, y el vigor para seguir en la misma línea. Es decir, esto se gana, pues, en extremis, jugando al fondo, jugando, de verdad, exprimiendo hasta el último nervio, Hernán, porque nos ha pasado. Le ganaron a Brasil, tienen un gran triunfo, y luego viene el aterrizaje de la briga, porque se siente que ya se ha alcanzado. Entonces, en esto es muy importante, porque es la mentalidad colombiana, no es así. No, 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 no. ¿No te parece que ha pasado? No. Claro. Sí, ha pasado, pero no podemos justificar diciendo, no, si les pasa, tranquilos, que siempre fue así, no. Aquí es donde hay que decirles, ya, ya le ganaron a Brasil, hay que ir a intentar. Fíjate que no estoy diciendo, no, pero no, pero espérate, vamos por partes, no estoy diciendo que hay que ganarle a Paraguay, vamos a intentar ganarle, como se planteó ayer. Vamos a intentar ganarle a Brasil, jugando de tal manera que se pueda. Bueno, con Paraguay es lo mismo, es plaza complicada, es un equipo muy fuerte en defensa, vamos a intentar ganar, no a salir a empatar, no, a intentar ganar. Lo que te digo es creer que se está en una cresta y arrellanarse en ella, acomodarse allí. No, señor, no, señor, no se ha llegado. Así que, a centro. Pero no, disfrutemos el triunfo, Hernán, disfrutémoslo, claro, buenísimo, a mí me gustó, y además no se puede subvalorar. Con razón, con razón escribe Camilo Mejía, uy, no tú, Martín ha tragantado, hoy amaneció más poeta que nunca, sí. Tranquilizate, Martín, tranquilízate, Martín, que no estamos en la feria del libro. Ve, lo que te quiero decir es que quizás los jugadores de antes, otras selecciones, se creían que haberle ganado a uno ya era su... No, aquí es una cosa de continuidad. Se le ganó a Brasil, se disfruta, y el martes hay otro examen, otro reto. Pero, lo único que se le pide a esta selección es que salga con actitud. Por ejemplo, no nos puede, no debiera volver a ocurrir que el equipo entre dormido en los tres o cuatro minutos y nos hagan un gol. Los equipos, como decía algún técnico, tienen que estar atentos desde el primer minuto. No es que, no, es que, no, dejemos que cinco, diez minuticos, no, no, desde el primer minuto para evitar lo que nos pasó ayer. Bueno, así, Martín. Ahora, mira que el segundo gol de cabeza es acrobático. Además, ahí sí que, verdad, tiene una cerviz, un pescuezo extensible, elástico. Vos viste cómo metió el cabezazo como con odio. O sea, lo clavo abajo, Hernán, se inventó esa pirueta, una contorsión en el aire que parecía un embudo que hubiera encauzado la pelota misma. Una pipeta que hubiera llevado la pelota ya por ese tubo y la hubiera incrustado abajo, en el rebote, para picar y meterla, clavarla a su compañero de equipo, Allison. No, hay lo más importante. Ah. Pérate, hay lo más importante es que el hombre sorprendió a su lateral, Emerson. El tipo de Emerson nunca pensó que le iba a saltar así tan rápido encima y cuando se dio cuenta estaba dentro de la pelota. Es un buen recurso y una reacción rapidísima de Díaz, porque, como te digo, el lateral estaba en la zona de Díaz y cuando se dio cuenta ya le había cabeceado. No tuvo tiempo de responder, no pudo responder, mejor dicho. Me encantó. Me encantó ese contorsionismo y en ese momento, ¿no? Dice Alfredi Agredo, el fútbol de hoy es de alta velocidad, así ganó Díaz. Hay que ponerle acompañantes rápidos, bueno, ese es el problema que él, por decir algo, en términos de carros, él va a 80 kilómetros por hora, el otro jugador que lo puede seguir está jugando a 40, entonces nunca lo va a alcanzar. Me encantó, mejor dicho, no va a estar nunca en la misma línea. Por eso digo yo que Arias lo puede ayudar y va a tener otra ventaja. Ahora, si el 9 es Córdoba, no le pido a Córdoba, pues que resuelvemos, pero si el 9 es Córdoba, hay opción de que los dos zagueros centrales de Paraguay no se vengan muy encima de nosotros, no vengan a presionar, sino que se aguanten, porque saben que hay un 9 metido ahí en la zona de ellos, ¿no? Sí, a mí me parece que no es fácil de marcar a John Córdoba haciendo el 9 que es, a mí me parece que Borré es un jugador que tiene un repertorio versátil, eso de moverse por todo el frente, pero no es un jugador de quedarse entre centrales. Ahora me parece que la potencia, y es que es un jugador granítico, un jugador sólido, y que tiene gol, que tiene poncho, del jugador Córdoba, me parece que nos puede dar otra opción adelante, teniendo en cuenta que Borré puede servir para ciertos partidos. Ahora, estos centrales de Paraguay son tremendos, Gustavo Gómez, Alderete, fíjate el partido de ayer, Alderete. Te está llamando Quilio, porque hay que hacer una pausa. Los iracundos queremos rock, los iracundos bailamos rock, los iracundos morimos por rock and roll, 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 rock and roll and roll, rock and roll. A ver, pues, el rock. Hoy, en Viernes de Obras Maestras, vamos con una canción de los genios, de los más grandes, de la banda ACDC, que aquí vienen con todo su oleaje, con toda su marejada, con toda su marea de heavy metal, potente, rítmico y genial. Cerebral, racional y a la vez creativo. Y a la vez lleno de matices. Oigamos entonces la canción de ACDC de 1980. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Hola, muy buen. Hablando de inglés, Martín, esto es increíble. Hoy, hoy, el Everton de la Premier ha infringido las normas de sostenibilidad y beneficios. Le han quitado 10 puntos en la clasificación de la liga y en este momento es penúltimo. El último es el Borley. De manera, lo bajaron de pinta. 10 puntos le quitaron. No, qué injusticia. Bueno, pero esa es la norma que tiene. Qué injusticia. Pues sí. Sí, Hernán, pero digamos que ellos también hablan del fair play financiero, es decir, de pronto ellos ponen una plata, le invierten y resulta que esa plata no es del mismo club, ni del mismo rendimiento, ni de los dividendos de allí, sino que es una plata que aparece de otro lado. Y cuando van a ver las meras cuentas de lo que es el club, pues fue simplemente algo que ellos no han debido hacer porque el mismo club ha podido generar por ventas de jugadores y así ellos pueden invertir y que las cuentas pues simplemente no queden en negativo. Como que una plata exterior llega, llega al club y ahí sale como si fuera un mecenas que nadie controla. Y fíjate, si eso le pasa a Leberton, ¿qué podría ser Fernando con el Manchester City? El Manchester City también, pero el Manchester City es tan poderoso que nunca le pasa nada, aunque a mí me encanta ese equipo y todo y el fútbol de Guardiola y todo, pero... Siempre hay una primera vez, acaban de... No, pero ya, esto sí es un antecedente serio. Como vos decís, si a Leberton le quitaron 10, a los otros le pueden quitar otros 10, bueno, pero por lo menos es la noticia hoy. Esa noticia estaba filtrada esta semana por los medios impresos. En Inglaterra apenas hoy se oficializó y el club ya respondió. Bueno, tenemos respuestas sobre la pregunta del programa, hoy hay muchos. Juanpa dice, Lucho, Córdoba y Arias. Mauro dice, la selección debe jugar sin Uribe y Borré. Cuando salieron el equipo cambió. Bueno, Sebastián Morales da Díaz, James, Arias y Córdoba. Carlos Mario Loaiza, Arias, James, Díaz y Córdoba. Alexander Tolosa, Carrascal por Arias y Borré por Córdoba. Bueno, Ferrin Son, Díaz, Arias y Córdoba. Francisco Castellanos, en la delantera el que sea menos Santos Borré, que estuvo borrado. ¿Ustedes imaginan a Luis Díaz acompañado de Marco Pérez? Bueno, ahí en velocidad sí, creo que más o menos, sí, Marco Pérez sí es velocísimo. Edwin Domínguez, Borré por Sánchez. Borré no nació para goleador. Él es luchador, buen defensa, solidario. No más Borré, dice Gustavo Núñez. Alexander Ramírez se le ganó a Brasil, que era lo que pedíamos a gritos. Seguimos muy mal en definición. Juan Cholmos por fin ayudó el sofoco. La temperatura fue decisiva. Terrenos dice, atrás cuesta, adelante cualquiera que reemplace a Borré. Juan Cholmos, Darío Martínez, Elkin Padilla, Andrius, Santiago Cuellar, Calderón, Mateo Acero. Bueno, a todos muchas gracias. Todos tienen su... Pero le están cargando las tintas a Borré. Yo digo, no creo que sea tanto culpa de Borré. Yo creo que es... Bueno, es parte en culpa de él, pero yo creo que en eso tiene que ver el técnico. Porque si el técnico me manda a una sola donde yo no me siento cómodo, pues yo tengo derecho Martín a decirle, hombre, mira... Y de pronto él por no cometer un acto de indisciplina, que no obedece, dice, bueno... Pero entonces, ¿qué pasa? Que pierde él y pierde la selección. Borré... Yo me acuerdo de Borré jugando por el centro en River, que fue su mejor etapa, al lado de ese muchacho Suárez. Y él entraba por ahí, Martín. Y... No sé. A mí me parece que los equipos que tienen una salida expedita... Digamos que Brasil en eso, sin que este Brasil sea pues el más brillante que ya hemos visto, eso está bien, pero de todas maneras es Brasil. Ellos tienen una salida más técnica, son jugadores que lo saben hacer. Ahí, por ejemplo, la presión arriba con Borré, que siempre es el primero, me parece que se desgastó de más. Y lo vimos asfixiado, sofocado, sin claridad. ¿Cierto? Hay equipos, por ejemplo, que no tienen una salida tan clara, o una salida que sea aceptable como la de este Brasil. Ese tipo de partidos para Borré me parece que son importantes, porque en esa presión atortola y genera inseguridad, porque es un jugador que está asfixiando siempre, que está machacando, que en eso es luchador. Y fíjate que muchas veces recupera la pelota, acerca al área contraria, y eso le ahorra al equipo una cantidad y puede generar opciones. Ahora, con Brasil me parece que el desgaste fue más, porque Brasil sabe salir. Tiene jugadores muy técnicos desde atrás, me parece. Esta descripción que hace Martín de Borré es esa. ¿Pero qué pasa con él? Que la gente no quiere ver uno en ese plan. La gente quiere que ayude a gol. Es que una cosa es lo que pensamos nosotros y lo justificamos, no, que mira, que él presiona. No, no, la gente lo quiere ver en otro rol, rol de goleador, y ese es el problema. Por eso digo yo que en el partido que viene con Paraguay, la presencia de Córdoba, que de pronto ponía un gol, pero que está arriba, de pronto, aquí... Me gustaría ver a Córdoba ahí, la verdad sí me gustaría. Me gustaría verlo. Yo le vi un fútbol ayer potente, que soportó bien la pelota. Le dio esa buena de juego porque él... Mira, Alejandro Curi dice, ya es hora para Ríos y para Arias. Bueno, Arias porque no pudo jugar, pero va a estar disponible. Bueno, Martín, pero no nos quedemos en la... Ah, pero antes de eso, hay novedades en el Mundial Sub-17 que se juega en Indonesia. A ver, don Alejandro Munevar. Hernán Martín, buenas tardes. Sí, señor, esta mañana cuatro buenos partidos. La selección de Japón te retó dos por cero a Senegal, mientras que Argentina se impuso cuatro por cero a Polonia. Irán derrotó sin ningún problema a Nueva Caledonia cinco goles por cero y el gran partido de la jornada fue Brasil, que le ganó dos a uno a Inglaterra. Así las cosas. Siguen los octavos de final conformándose. Ecuador se enfrentará a Brasil el día lunes tres treinta de la mañana. España se medirá con Japón sobre las siete de la mañana del día lunes. Mali está esperando todavía por su rival. Marruecos se enfrentará con Irán el día martes a las siete de la mañana. Argentina espera rival. Inglaterra espera rival. Y Senegal también. Ahora, mañana, muy pendientes de Venezuela, que estará jugando contra Alemania a las cuatro de la mañana. México también a las cuatro de la mañana se enfrenta a Nueva Zelanda. Y el partido para ver a las siete de la mañana a Estados Unidos contra Francia. Los dos ya clasificados a octavos de final, pero han sido los mejores de sus grupos y han mostrado buenas cosas. Muy bien, de la eliminatoria ayer, aparte del juego de Barranquilla, Bolivia le ganó 2-0 a Perú. El técnico de Perú, Reynoso, que no ha ganado nada, simplemente en la rueda de prensa dijo que por ahora él seguirá. Pero Martín, en Lima y en Perú en general, hay una desazón porque este equipo no remata al arco. Y eso que ayer jugó la Padula en lugar de Guerrero. Pero muy mal Perú, y simultáneamente fue triunfo, el primero que tiene Sago como técnico de Bolivia, ¿no? Pero bueno, 2-0. Fue muy lánguido, ¿no? Lo de San Elato, lo de Grimaldo, los extremos, ¿no? Se vio fuera de forma, aquí es pelivianito. Es un equipo que, claro, en La Paz, ellos que han estado acostumbrados, digamos que los peruanos tienen sitios de mucha altitud, sin embargo, les costó, y los jugadores, Baca, el número 10, Ramiro Baca, anotó uno de los goles, y el otro, un extremo, Henry Baca. Bueno. Y un zurdazo el primero, Hernán. Uy, un taponazo. Bueno, buen gol. El jugador del Julio Cali-Jaquín. Jugó terceros. El pelado, ¿te acuerdas? El de, que era de Santos, uno que es de Santos, un zurdito boliviano buenísimo, muy joven, terceros. Miguelito. Bueno. Y Moreno Martins. Sí. Exacto. Le dice Miguelito, ¿no? A terceros. Bueno, en Maturín, una gran entrada en Venezuela para el juego 0 a 0 con Ecuador, un partido muy luchado, muy parejo en eso. Había esperanzas que Soteldo desequilibrara y no lo pudo hacer, pero bueno, Venezuela tiene un buen resultado en su punto. Acordemos que Ecuador... Venezuela está... Está ahí. Sí, está ahí. Sí, bueno. Sí, Ecuador intentó ganarlo también, los dos intentaron teniendo mucha cautela, ¿no? Igual, fue un partido lleno de... Sí, lleno de obstáculos, de rocas, realmente quedaron después unos sedimentos ahí y unas secuelas cenicientas después de ese partido, porque hubo quemones, hubo chispazos, hubo raspones, hubo golpes, digamos, juego rudo, juego crudo. Sí, es cierto. Pero bueno, bastante interesantillo. Sí, yo creo que no era cenicienta y no un cenizario fue lo que quedó, pues. Ven, la eliminatoria cobró ayer el primer técnico. Sí, no, el primero no es el segundo, porque el primero ha sido Costa de Bolivia. El segundo, Berizo, antes de que le preguntaran algo en la rueda de prensa, dijo, yo acabo de renunciar a la selección chilena que empató con la paraguaya en Santiago cero a cero. Va a encargarse del equipo para... ¿Verdad que ese equipo...? Bueno, fíjate que para el próximo partido, el de la otra semana, van a encargar al hombre que trabaja con divisiones menores de la selección de, no sé si la sub-20 o algo así, de Chile, pues para que haga el papel de técnico, ¿no? ¿Sabes quién está sonando? ¿Quién? Ariel Olan. Ah, el... Ariel Olan, el argentino que era de Católica. ¿Queda algo quise? Bueno, hizo cinco puntos de quince posibles. Un equipo... Es que la selección chilena, que fue un equipazo, ¿no? El que vimos, pues, hasta hace poco, de la generación de Vidal, de Alexis Sánchez, ese equipo se envejeció y me parece que no hay nuevos jugadores importantes, no van a llegar, pues, a la importancia de los que hemos visto que fueron campeones de Copa América, ¿no? 2015, 2016. Hay una renovación lenta. Bueno, el partido que armó fue el clásico del Río de la Plata. Primero, el gobierno argentino, después del partido, a través de una de sus agencias, determinó que el estadio de la Bombonera había tenido sobrecupo y que era un peligro. Sin embargo, el agente del Boca mandó la planilla con número de espectadores en determin... en todas las tribunas y al final de la nota ponen, no se cumplió el cupo total, quedaron disponibles más de 1900 sillas supuestos. Todo indica, Martín, que Argentina no jugará más en la Bombonera como local, sino que se irá al campo de River Plate. Eso por un lado. Y la otra, Martín, el equipo uruguayo, hoy reconocen todos que Bielsa les pegó una organizada. El medio campo de Argentina donde el patrón es Messi y donde se toca mucho la pelota y se hacen triangulaciones y la pared y se busca, el equipo uruguayo salió y esa zona la desbarató. La desbarató totalmente desde el primer minuto hasta el minuto último. Es decir, la intensidad de la selección uruguaya fue tal que Argentina tuvo que aceptar que fue mucho mejor el equipo oriental que se consiguió un gol muy bueno con Araujo pero un golazo hizo ese Darwin Núñez para el 2-0, ¿no? Le quitaron el invicto, ¿no? Mira, claro, claro Hernán y fueron, digamos, en eliminatoria no perdían hace 25 partidos y hace un año perdieron con Arabia Saudita para el Mundial y no habían vuelto a perder y me parece que ha recuperado Bielsa además del extracto ese néctar que es la quinta esencia del equipo uruguayo que es la garra la enjundia la entrega es la potencia y el hecho de ser un equipo muy directo muy vertical pero con efectividad que la tiene Darwin Núñez jugador potentísimo Hernán por ejemplo Tamendi Romero se vieron lentísimos con el infantiasis para alcanzar a Darwin lo de Darwin lo de Pelista y lo de Araujo por izquierda que se lesionó un equipo de verdad además rudo ¿no? ellos juegan y hablan y tratan de intimidar de coaccionar ese Ugarte pues es bravísimo Ugarte es un volante de marca Hernán sí, pero hoy hoy de Ugarte hay una cosa simpática lo describen como un número 5 joven de gran calidad no tiene tatuajes no tiene cortes de pelo extraños extravagantes juega a veces con medias caídas y fue el tipo que anuló y frentió a De Paul tanto así que tuvo algún gesto grosero con De Paul que es lo que le permite a Messi declarar que los jugadores jóvenes buenos y todo debieran tener respeto a sus jugadores ya hechos y derechos como De Paul ¿no? ahora hemos visto que Messi muchas veces que ve que sus compañeros intentan provocar como cuando ganaron la Copa América que se empezaron a burlar sus compañeros de los brasileños Messi fue a hablar con los jugadores y decirles y pedirles hombre no, no hagamos eso digamos que Messi no es un jugador burletero pero los argentinos sí no por eso por eso no, no a eso voy que los argentinos sí Messi en eso ha sido me parece un líder porque no él sí contesta y es agresivo de palabra muchas veces porque no se deja ahora si hay jugadores argentinos Divo Martínez por ejemplo es provocador el mismo De Paul lo ha sido o hay jugadores o también son jugadores así y Ugarte se burló como diciéndole a De Paul pero en unos términos y en unos ademanes y gestos muy obscenos pues que prácticamente él vivía detrás de Messi una cosa así como si fuera era pues un Lambericas de Messi voy a un guardaespaldas hombre Martín no tiene que ver con el fútbol pero me confirma Kilio que hay que hablar de la Fórmula 1 que por primera vez creo que va en Las Vegas puede ser a ver Marcela ¿cómo es la historia? por favor Marcela se quedó bueno quedamos bueno déjenme contarles a ustedes a los oyentes lo que está pasando esta semana en Las Vegas los trabajadores del Burdel Chicken Ranch ofrecen a los pilotos de Fórmula 1 sexo 100% gratis Jason Gray y Alice Lirith buscan añadir glamour y atractivo sexual al mundo de la Fórmula 1 tras la prohibición de las chicas de la parrilla en el 2018 para los que no recuerden la función de estas chicas era sujetar los paraguas de los pilotos además consideran que esta oferta es una forma de revitalizar la experiencia de los fanáticos en medio de la polémica la iniciativa surge después de la celebración explícita de Alice Lirith por la victoria del equipo Vegas Golden Canning en la Copa Stanley y la Liga Nacional de Hockey así que en resumen Las Vegas la Fórmula 1 y ofertas picantes en los burdeles son el claro ejemplo de que la ciudad del pecado sigue en su máxima expresión y como esto puede generar controversia a los corredores de la Fórmula 1 envíe sus preguntas comentarios anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláez y de francisco arroba gmail punto com haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más bueno en síntesis Martín Argentina perdió la única selección invicta que hay en la tabla de clasificación es Colombia no es para marearse estamos invictos primera Argentina con doce segunda Uruguay llegó a diez puntos y Colombia se ubica tercera con nueve puntos de manera Martín que hasta ahora el objetivo se está cumpliendo ¿no? estamos ahí estamos ahí ¿cierto? sí claro y lo de no lo de lo de Uruguay pues sí mete miedo la primera vez que gana la eliminatoria a Brasil y Uruguay ¿no? seguido a Brasil y Argentina a Brasil y Argentina es la primera vez Hernán eso no había sucedido sucedió alguna vez ¿no? como en el año creo 59 algo así por allá sí señor Hernán que ellos le ganaron seguido pero era una Copa América era un digamos un sudamericano no era no era eliminatoria el loco Bielsa no es tan loco como dicen bueno me acaba de llegar una muy buena noticia que va con el fútbol femenino Linda Caicedo recibió hoy un reconocimiento del premio Golden Girl es la mejor jugadora sub-21 del fútbol de Europa destacada claro en la selección Colombia en el Real Madrid apenas tiene 18 años Linda Caicedo es figura ¿oyó? ahora Martín sí claro yo creo que Luis Díaz no sé Luis Díaz debe estar ya en el podio de los ídolos de Colombia cuando te digo el podio te hablo del pie Valderrama y algunos otros sí ese jugador es de élite juega en Liverpool sí lo es lo es ¿cierto? sí lo es Hernán porque sí porque además él se está enfrentando a jugadores ayer vos ves la velocidad de Luis Díaz ninguno digamos de sus compañeros la puede tener obviamente él llegaba avanzada de una manera progresiva además frenética cuando llegaba y veía pues no había nadie que le alcanzara y eso es algo que hemos visto de manera continua en la selección Colombia no hay como alcanzar los arranconazos de él por eso por eso incluye después del segundo tiempo a Sinisterra para tener más digamos compañía con quien descargar ¿te acordás? en un arranque que votó como dicen en el ciclismo votó a ese Lodi y aceleró y aceleró y llegó entrando en diagonal y la alcanzaron a tocar la pelota y se la sacaron era jugada para el solo el solito sí André claro porque lo ideal es tener en quien descargar o sea él va y buscar como un afluente como una vertiente como una especie de canaleta pero en eso Aria le puede ayudar a Aria puede ser señor tenemos que hacer una pausa y ya volvemos envíe sus preguntas comentarios anécdotas al doctor Pelaez y Martín de Francisco al correo pelaez y de Francisco arroba gmail punto com haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más mira que te llevo dentro de mi corazón por la salucita de la maremía te lo juro yo mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú y mis pobres ojos si digo mentiras se queden sin luz por ti contaría la arena del mar por ti yo sería capaz de matar si te viento me castigue Dios eso con las manos sobre el evangelio te lo juro yo muy bien seguimos en compañía y el recuerdo del combo de las estrellas la voz de Jairo Paternina te lo juro yo muy bien bueno los Paternina un saludo a los Paternina allá en Sucre ah bueno perfecto y en Cartagena y en Cartagena hay Paternina pues bueno en Paternina hay yo creo que eran yoqueño Jairo Paternina bueno Martín hoy hoy joven en Bogotá hoy en techo Fortaleza Cúcuta viene el segundo partido y definitivo ganó el primero Cúcuta uno a cero en el General Santander hoy se define cuál va a ser el rival de Patriotas pensando en el ascenso del año entrante Cúcuta en techo visita Fortaleza en techo vamos a ver siete y media de la noche ya esta noche va a haber un taxi un taxi parqueado allá para que no para si tú quieres ir no no lo voy a ver a Fortaleza Cúcuta y lo veo solo en silencio bueno Martín duró empiezan a salir números duró el invicto de Dibu Martínez el arquero de Argentina setecientos cincuenta y dos minutos pero en este momento le están exigiendo a Fernando Dibis que revise la línea de zagueros y volantes de primera línea porque Gabriel Magalá es uy Magalá es duro ¿no? Martín lo sacaron pero no puede que en la premia se destaque pero aquí no no pudo no dio Casemiro les hace falta ¿no? uy pero muchísimo sabes que a mi a mi André claro es un jugador que tiene una proyección enorme pero todavía pues no descalza Casemiro o sea es un jugador campeón de Copa Libertadores pero no le falta le falta Bruno Guimarães es un jugador más hecho un volante mixto otro jugador que me parece es Rafinha que es lucido el sentido él llega es hábil es rapidísimo tiene una zurda potentísima pero ayer falló oportunidades Hernán con un 2-0 dejan a Colombia completamente no muy difícil pero él intentó una que la sacó muy bien Camilo Vargas uy esa iba a perder sí muy buena bueno Martín como arrancaron yo dije esto va a ser goleada me imagino que para el partido de Paraguay Cuesta Lucumí será la pareja de centrales ¿no? que ya hay esa es la que yo creo ellos sí trabajaron mucho tiempo en el Genk de Bélgica fueron la pareja de centrales y fuera de eso Muñoz o sea ellos tres Muñoz Cuesta Lucumí jugaron años allá en Genk y por izquierda sería Borja ¿no? yo creería yo creo que Borja sí sí Borja me parece que lanzó además un muy buen centro y se vio como más aplomado ¿no? un jugador como más sereno sí puede ser y además con una vía un viaducto por esa izquierda Hernán encontró el espacio y aprovechó que Brasil ya descuidaba un poco ¿no? no tengo el dato a la mano pero yo creo que Borja lleva mucho más tiempo que Machado en Europa Borja ha desarrollado su carrera básicamente en Portugal ¿no? Sporting Braga en Sporting de Lisboa también estuvo ah también Cristian Borja estuvo en el Tuluá en Santa Fe te voy a aquí te voy a dar no queríamos destacar antes de dejar un poquito el tema de Colombia el cálido abrazo de Alisson con Luis Díaz o de Luis Díaz con Alisson ya el partido había terminado ya la gente estaba ya más tranquila feliz y tal y ellos dos tuvieron una emotiva charla porque después se reveló que Alisson lo que básicamente le dijo es tú lo merecías haciendo referencia al momento que había vivido hasta hace poco Luis Díaz y cómo con este partido pues el hombre dio todo lo que tenía me pareció un bonito detalle de Alisson y fíjate que ese Liverpool tuvo días definitivos en el triunfo contra los muchachos de Brasil y Darwin Núñez el 9 también de Liverpool marca el gol para el segundo para el triunfo del equipo uruguayo o sea que los de Liverpool bien vos ves a vos ves a Darwin Núñez y a Luis Díaz Hernán y están a otro ritmo bueno es una velocidad que no pueden alcanzarlos es una son unos guepardos te tengo otro dato adicional otro de Liverpool el egipcio Salah marcó ayer cuatro goles cuatro goles en una goleada que le metió Egipto perdóname la geografía pero un país que yo no había oído Martín Egipto que le metió esa mano Egipto con Diburi ¿cómo se llama? con Djibuti ¿no es? algo así Djibuti uno de los tantos países africanos ese es un país que queda cerca de Etiopía ¿ah sí? ese país Hernán queda como al este Djibuti es bien al este lo que se llama el cuerno de África muy bien es que ayer también no ayer no el día 13 comenzó la eliminatoria de países africanos para el mundial así perdón África va a tener nueve cupos para el mundial y otro cupo por repechaje o sea nueve punto cinco ¿no? para usar los términos de Lucas nueve punto cinco cupos para el mundial hay Martín hay seis por cincuenta y cuatro cuatro selecciones nueve grupos de seis ¿cómo te parece? nueve grupos de seis selecciones claro que ahí estarán Blasduras Senegal Camerún la misma Egipto Salah cuatro goles Darwin Núñez uno y Lucho Díaz dos es decir Klopp tiene goleadores por todos los lados ¿no? claro bueno y Salah además y ¿sabes qué tienen esos jugadores? digamos lo que vimos en en Luis Díaz lo estamos viendo en bueno Darwin Núñez es un jugador son jugadores muy directos ¿vos has visto que Salah? Salah es un jugador que arranca bien pegado a la derecha pero es un jugador que se busca la manera y va va a ir banando va trenzando con algún compañero o en individual para llegar al arco claro como él busca su perfil zurdo desde la derecha entonces él hace que cualquier trayecto cualquier intento de marca sea hasta agraviante sea infamante para para un para un rival sea hasta te podría decir hasta afrentoso sí pero no olvides que le tiene como cierta veriza a Luis Díaz no es que le pase mucho la pelota sí hay que decirlo Martín tenía problemas con Mané con Mané también ellos pelearon ellos no tenían buena relación ah eso dijo Firmino ¿no? sí Firmino a Salah le gusta mucho la pelota y y él quiere finalizar las jugadas es egoísta ahora los grandes goleadores y grandes jugadores han sido un poco así se salen pues de se salen de ese arquetipo pues los los más grandes de la historia un Pelé un Maradona pues son jugadores que que hacían lo que pedía la jugada si hay que pasarla se pasa y si toca la individual pues toca aquí me dice pero Salah tiene eso sí es egoísta me corrige me corrige Willy Gómez dice que el podio es de tres sí yo no he mencionado sino a Valderrama y a y a Luis Díaz él me dice no es que mire hay una cantidad por encima Rincón Asprilla Falcao James usted me dice yo pongo a Valderrama a Díaz y usted póngame el tercero el que usted quiera a Will pero yo no he dicho que que me enseñe no a Valderrama ¿no? mucha gente que sabe incluso o sea sabe mucho de fútbol decían James ya no más ya no está pero hombre a la gente hay que hombre no se le puede tampoco pues ya sepultar así o sea no un momento un momento por eso en la selección colombia el que esté jugando bien y por ejemplo esté jugando en Europa por decirte algo en la primera de Italia si Cuadrado vuelve a jugar una locura pues ¿por qué no lo vas a llamar? porque está muy veterano ¿no? el que esté jugando bien el que esté en buen rendimiento James por ejemplo no venía jugando tan bien en Sao Paulo fíjate mejoró en algunos partidos pero él no es la gran figura de Sao Paulo sin embargo en Colombia le estamos viendo es un compromiso absoluto hermano ¿no te parece? eso que acabas de decir coincide con lo que te dije no hay justificación para la convocatoria de Mina que no tiene ni buen momento ni es titular en Europa pero bueno me escribe Wilson González me confirma en Planeta Rica nació Jairo Paternina mira muchas gracias ah no fregues eso me dice el señor no sabía yo eso es Córdoba ¿cierto? Planeta Rica sí creo que sí sí Córdoba creo sí Córdoba hola Mardín no es que me faltó anotar que anoche en la rueda de prensa acusa a Berizo dime bien que el periodismo y los hinchas tienen mucho que ver dijo Medel no el periodismo y los hinchas tienen mucho que ver con la salida injusta de Berizo ahora es culpa del periodismo y del público que a Berizo le vaya mal que también y eso lo dijo Gary Medel como congraciándose con el técnico ¿no? usted se va yo lo quiero eso sí es no pero pero sí Chile en eso sí se envejeció estaba viendo por ejemplo jugadores ahí Medel está Pulgar que es joven Pablo Díaz Maripán pues Suazo pero es decir había jugadores mucho mucho más potentes ¿no? de mucho más nivel ahora Pulgar tiene un enorme nivel jugó Alexis Sánchez por ejemplo Dávila por derecha que es un jugador que está en el CSK de Rusia está Brilerton que juega en España Echeverría juega en Huracán y fíjate adelante en punta que ellos tuvieron a Chupete Suazo que era un jugadorazo tienen un pelado Damián Damián Pizarro jugó 18 años tiene este jugador de Colo-Colo eso pues lo que pasa es que está un poco biche está un poco biche me parece o está muy muy veterano o muy biche es que para seguir con el tema de Chile rápidamente la columna vertebral de los viejos era Claudio Bravo Arquero Aránguiz Garimedel Arturo Vidal y Alexis Sánchez te estoy hablando de cinco o seis jugadores que eran la columna vertebral de un equipo bueno ya se fueron de primer nivel bueno Martín y tenían unos complementarios buenos Buseyur por ejemplo Isla por derecha Isla Valdivia tu amigo tu amigo Florenzi de quien dijimos ayer que también lo enredan por las puestas ilegales el hombre dijo no, no, no un momentico yo se apuesto pero a la ruleta yo no apuesto nada en el fútbol eso es lo que dice él pero de todas maneras lo tienen no, lo tienen ahí en capilla pero él dijo no, yo se apuesto sí, porque ellos no pueden apostar ah, ok porque ellos no pueden apostar es de sobre fútbol sí exacto pero, oye qué cuestión es esa es la de los italianos ¿no? Tonali y Florenzi bueno y están varios en investigación te voy a dar un dato de vos que nos descresta Martín falló y eso ya a vos que te descresta a mí también hay un observatorio de fútbol que se llama CIES es la abreviación observatorio entonces este observatorio escogió escogió 100 jugadores de 33 ligas en el mundo y dijo vamos a ver cuál es el defensa que más opciones de gol crea esa sí es la máxima wow no hablaban del delantero sino cuál defensa de estos 100 que hemos elegido de 33 países es el tipo más hace por el ataque más crea opciones ¿sabes quién resultó? ese muchacho Di Marco del Inter de Milán ese es un lateral volante izquierdo mono que juega en el Inter ese jugador si sabes que había equipos buscando lateral izquierdo o sea son Real Madrid Manchester City que se le fue pues Mendí con todo el problema que tuvo en Inglaterra y terminó jugando allá en el Orién ese jugador pues también se desvaneció un poco estaban buscando lateral izquierdo incluso el City llevó un español que está muy joven se llama Sergi Gómez pero Di Marco era el que más le gustaba a Guardiola por ejemplo su jugador que puede salir en cualquier momento un equipo poderoso lateral volante zurdo sí pero te digo pues los tipos buena pegada buena pegada y en esa lista incluyeron a a tipos como Dembélé Sané Nico no el hombre que más hace el defensa que más hace en ataque claro que Dembélé no es defensa más opciones de gol crea es ese muchacho Di Marco del Inter una pausa sigue llegando correos el que impadilla por ejemplo dice pues un saludo especial a los jugadores de la selección que actuaron sin temor y convencidos de que sí se podía pero quiero destacar la buena intervención del técnico Lorenzo sobre todo en las modificaciones el hombre acertó y vamos a ir a conocer actividad de deportistas colombianos en áreas diferentes al fútbol a ver Alejandro Hernán empezamos hablando de baloncesto en el suramericano sub dieciocho que se disputa en Valledupar Colombia empezó con el pie derecho en su primera salida se enfrentó con Uruguay el quinteto nacional se impuso sesenta a cincuenta y cinco sobre los charrúas el jugador más destacado del partido fue Luis Finol que marcó dieciocho puntos ganó cuatro rebotes dio dos asistencias y completó cuatro robos de pelota hoy sobre nueve treinta de la noche en el coliseo La Gota Fría Colombia se medirá con Argentina del veintidós al veinticinco de noviembre en Cali en el Club Campestre se realizará la Copa de los Andes la principal novedad es la participación de la mejor golfista amateur del continente y una de las mejores del mundo María José Marín quien vuelve al país tras una gran temporada en los Estados Unidos este fin de semana Sebastián Montoya estará corriendo en el gran premio de Macao es automovilismo y en el moto tres tendremos a David Alonso disputando la última etapa de Qatar esto será en el circuito de Luceil finalmente le hablo de eFootball y eGames pues tendremos una gran competencia en donde Colombia estará representada por el equipo Luker 7 en el eFootball mientras que los loros estarán representando al país con el Street Fighter los hombres que estarán con el eFootball se enfrentarán ante Malasia Palestina Italia Albania Perú y Tailandia en el eSports Game en Riad esto será la próxima semana en los eGames muy bien Martín Cristiano Ronaldo marcó gol en la Eurocopa con Portugal un partido que en el papel era teóricamente para golear a Liss Stein apenas ganaron 2-0 pero la noticia Martín es por el lado de Cristiano Ronaldo que en este momento ¿cuántos goles tiene con la selección de Portugal? Bueno Cristiano Ronaldo en este momento a ver él tiene un promedio un promedio de 0.64 ¿cierto? Uy que es un promedio alto en toda la historia de la selección portuguesa cierto él tiene 207 partidos en selección portuguesa y llega a 100 ya te tengo la cinta 128 128 128 128 128 en solo en selección de Portugal o sea y 36 tiene 36 Hernán tiene 36 asistencias 0.63 exactamente es la es el promedio de él estamos hablando de si es altísimo es muy alto porque estamos hablando pues de que él está en selección portuguesa desde 2003 es cierto ¿no? y además Martín muy lejos y además creo que en este momento es goleador de la uno de los goleadores de la Eurocopa si mal no estoy tiene ya 10 goles si es el de las eliminatorias ¿cierto? en este momento Martín en los grupos de Eurocopa están adelante fíjate que al final son las elecciones grandes España y Escocia en el grupo uno en el grupo A en el B Francia y Países Bajos bueno en el grupo C Inglaterra y Ucrania en el D líderes Turquía y País de Gales Albania que es novedad empata con República Checa en 11 puntos pero los dos están a punto de avanzar Austria avanza Bélgica también Hungría avanzó Serbia Eslovenia Dinamarca Suiza Rumania Portugal y Eslovaquia como ves ahí realmente tal vez la selección de Albania sería Martín como la que está infiltrada ¿no? pues hablar un término así ¿cierto? Sí Hernán eso es como una sorpresa que ha habido una de las decepciones Polonia está cuarta en su grupo y en ese grupo de Albania Albania es el líder y el segundo es República Checa no está clasificado Albania pero bueno ahí va ahí va está de líder en ese grupo Turquía en cambio Turquía se ha mejorado ha mejorado mucho está de primero en su grupo y Gales segundo Croacia fíjate Croacia está de tercero en el grupo de Turquía Turquía ha superado a Croacia pero es que vos mencionaste Turquía hoy hoy Turquía y Alemania juegan partido amistoso Martín hoy recordando que los turcos tienen una gran una gran afición de sus paisanos en Alemania ¿no? claro porque llegaron llegaron dos millones en mano de obra después de la segunda guerra mundial ayudar a reconstruir ciertas partes de Alemania y lo hicieron con mano de obra de Turquía entonces se quedaron muchos turcos viviendo ahí una colonia inmensa que tienen en Alemania y además entiendo que trabajar en las minas de Carmon ve Martín también Reinaldo Rueda hoy dirige a su nueva selección la hondureña enfrentando a México en Tegucigalpa es partido para la CONCACAF Reinaldo Honduras México favorito por supuesto México ¿no es cierto? sí y bueno está Julián Quiñones en México ¿no? ah vamos a claro debe estar jugando hoy estaba convocado nacionalizado ¿no? recordemos que que ya estuvo Rueda con Honduras ¿no? en 2007 2008 2009 2010 estuvo ahí en Honduras fue al mundial ahora que hablabas de nacionalizado Quiñones ¿sabes qué? Hernán Barcos el argentino que jugó para nacional ahogado en Ecuador en Brasil Perú y tal y en Argentina se nacionaliza peruano no digo que para la selección porque el hombre ya está entrado en años pero parece que se queda a vivir en Perú barcos ¿qué pasa? salió una declaración y con ciertas cajas destempladas un ex jugador de alianza que se llama Raymond Manco Manco sí y Raymond sí, sí, sí no, dijo Raymond que a él le parecía y él sabía y tenía información que se le había filtrado que el señor Barcos había hecho sacar al técnico de alianza Larriera que era un intruso un forastero que tenía unas garras bastante cortantes y entonces estaba casi gritándolo y histérico Hernán a voz en cuello diciendo que él él es tóxico para el equipo de alianza Lima no había oído algo así de Hernán Barcos no sé manco por qué sale con este si no sé si sea cierto con esta especie de desaguisado habría que preguntarle a Barcos cuántos más te ayudaron para sacar al técnico porque él solo no lo va a sacar eso generalmente los jugadores hacen una rosquita mínimo de tres y esos tres en contraria te sacan pero bueno la noticia la tengo por el lado de la noche bueno Martín no es que ayer ya contamos que Berizzo pues renunció al Chile pero el presidente de la asociación o Federación Chilena se llama Pablo Milaz a ese señor ya le están cobrando que han desfilado técnicos entre ellos Reinaldo Rueda después tuvo a Martín Lazarte ahora tuvo a Berizzo entonces le dicen bueno mucho técnico contratado pero y usted que nada no le funcionan algo le pasa Pablo Milaz se la van a cabrar al hombre no no y están viendo lo de Ariel Olan pues a ver es un técnico que ha ganado Sudamericana es un técnico que ha sido más de clubes que empezó su carrera siendo técnico de hockey un Estalatega un hombre que ha tenido una convicción para imponer su idea y que además ha tenido credibilidad porque le han funcionado los equipos en la Universidad Católica en una le fue bien en otra no tanto pero es un técnico que están mirando como posible el argentino Olan que fue técnico independiente además bueno de todas maneras oye Martín anoche vi en una foto por ahí vi me mandaron estaba la señora Budinen viendo el partido estaba con bueno estaba ahí con Yesurum con esa señora con esa señora no se perdieron sino 70 mil millones pero no está bien no más se perdieron estaba sí claro yo también vi la foto ella trabaja pues ella es muy cercana a los char pues ha trabajado mucho con ellos ah sí ah ya Martín ve tenemos que hacer una una pausa por favor de Francisco y su otra música a ver a ver pues oh hola que tal amigos bueno vamos con un prestigitador de la guitarra Eric Clapton de Soundplug de 1992 la canción sang well ready yeah you can de la guitarra de la guitarra Muy bien, Martín. Muy bien. No, que te mota. Esta era de mis canciones preferidas cuando yo era joven, cuando yo tenía 38 años. A hacer la siesta con eso, pues. Está bien. Mira, le queremos agradecer a... Un almuerzo trancado. Un almuerzo trancado para dormir a pierna suelta. A Maurice Bachmann y a Mauro Stach. Mandan el comparativo de los partidos que han jugado Borja y Machado en Europa. Borja, desde el 2018, ha estado con 54 partidos en el Braga, 49 con el Sporting, total 103. Machado ha jugado en Lenz, 73. En Toulouse, 35. En Guén, de Bélgica, 15 para un total de 123. Es decir, Machado le lleva 10 partidos oficiales más jugados que Borja. Borja y Machado, aunque yo creo que en el partido que viene me das la impresión de que va a ir Borja, de inicialista, ¿no? Será. Sí, me parece que se vio como más sereno, ¿no? ¿No te parece? Sí. Sí, sí, sí. Como más claro. Tiene esa claridad. Además, mete un gran centro, parece. Con un centro de una precisión. Fíjate que Luis Díaz casi ni le toca saltar. Como que sobra al defensa, sobra al Guimaraes. No, sobra a Magaláes y clava. Es Magaláes, sí, regular. Y la cambió, ¿viste? O sea, porque es un cabezazo que no va al primer palo. La cambia. A mí me encantan esos goles de cabeza que la cambian de palo. No que la meten al primer palo y no que la cambian, ¿me entendés? Me encantan esos goles así. Voy a recordar, yo no sé si algún oyente de Cali se acordará. En el año 63, el Cali trajo una camada de jugadores brasileños. Vino un defensa Cetale que venía de Botafogo. Mejor dicho. Ah, sí. Anoche que vi a Magaláes. Dije, este igual a Cetale. El Cetale duró poquito y se tuvo que ir porque duro, duro de la cintura del hombre. Pero, ¿quedaron algunos Cetale en Cali, oís? ¿Con ese apellido Cetale quedaron? Cetale. Yo vio Cetale. Pero lo pedió el tipo de Ortiz. Bueno, Martín. Oye, Jaime L me dice, no, Jaime, o no, así. Sí, ahora entiendo por qué sacaron a Martín de la casa, le hicieron rosca, papá, mamá, hermana, y lo sacaron, lo echaron a trabajar. Bueno, no sé. ¿Por qué? No, 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 lo insinuaron, andaba a trabajar un ratico. Bueno, aquí sí te pones ya a sufrir. Mañana, en Colombia, tenemos a las cinco de la tarde, Águilas Doradas de Portes Tolima. No. Ay, ay, ay. De partido siesta, Doradas y Tolima. Con varios jugadores, mira qué. Ese mire que tenga. Mira qué curioso. En el Águila juegan dos, dos o tres, dos que pasaron por Tolima, que recuerde. Marco Pérez, que jugó en el Tolima. Danovis Vanguero, que jugó en el Tolima. Mañana. Y a las, y a las siete y treinta, en Barranquilla, Junior recibe a Deportivo Cali. No, Barranquilla, con Teo y Sandoval, con el Fajador del Sudeste Asiático y el Peleador de Bangkok. Con Vaca y Vladimir, diga, pues, para que la cosa quede pareja. Con el Peleador Callejero de Bangkok. Sí, Bangkok. Bueno, ese está bueno. Del reino de Siam. No, es una salvajada, Hernán. Eso es el partido de mañana. Bueno, es mañana. Ese partido es para verlo con blower, pues, hecho. Desde las ocho de la mañana, hacerse el blower para esperar ese partido. Que te dejen capul y te tapan. Y ahí quedas mejor todavía. Pero como capulina, como capulina, oiga. Virutica. Bueno, este dato me lo acaban de dar increíble. Millonarios. A esta hora, tiene garantizada la entrada de más de treinta y un mil personas. Para el juego con América, el domingo a las cuatro de la tarde. Millonarios América, casa llena en el campín. Millonarios América. Y... Ay, Dios. Ah, no. Ve, y resulta... Ah, no, el otro partido es más tardecito. A las seis y media. Clásico Paisa. Medellín Atlético Nacional. Está buena la jornada. Está buena. Cancha tan rápida. Qué cancha tan rápida esa de Medellín. Erana, ¿ustedes gustan las canchas más rápidas o con un césped más tupido, más espeso, más frondoso, para que la pelota no corra tan rápido? ¿Qué prefieres tú? No, estás hablando de fútbol antiguo, ¿no? Entre más rápido. Eso. A mí no. A mí no me gusta tan rápida la cancha. Ay, qué vamos, perezosos. Entonces, que a la pelota... Mucho. No, me gusta más... Me gusta más tupido el césped. Me gusta que el césped sea frondoso. Me gusta más. Pero eso tiene un problema. Eso tiene un problema. Si vos encontrás, como decís, ese pasto tupido te come los gemelos. Te cansás, te cansás más rápido. Te cansás, pero ahí mismo. No, no, pero se puede... No, pero digamos que hay un césped muy fino, ¿eh? Entonces, digamos, ese césped de las orillas del Rhin, eso que... Vemos las canchas, vemos las canchas de Alemania. Te mando en Guacarí, ¿no? Que si traíste el césped del Rhin. No, no. Entonces, señor... No, es que te iba a contar... ¿Qué es lo que le pasa a Arteta, el técnico del Arsenal de Londres? Ese hombre tiene más rollo. Ese tiene, como el álgebra de Valdor, problemas por todos los lados. Pues hay un rollo que vi Hernán, pero mirad lo siguiente. Él tiene el arquero ese Ramsdale, que terminó siendo suplente, era su titular. Contrataron a Raya, el español, y Raya se quedó con el puesto. Y ha tenido una cantidad de conflictos afuera, porque el papá de Ramsdale ha insultado a Arteta por redes sociales. También resultó que el hermano de Ramsdale pasaba y filtraba información muy privada y secreta de su plantel. Y esto le molestó. Es decir, hay una indisposición sobre todo de la familia, porque uno, pues dicen que ven a Ramsdale, pues él ha aceptado la situación y trabaja para ver si recupera el puesto. Pero en su familia, en su entorno, sí se han molestado muchísimo, Hernán. Entonces hay una toxicidad rampante ahí, y están lanzando todo tipo de, ¿cómo te digo?, como de arsénico. Pero ese problema lo puede relacionar el día que pongase a tapar, en fin. Pero es que tiene otro grave con los árbitros, Martín, Arteta. ¿Cómo te parece que el hombre se puso a dar unas declaraciones muy duras contra los árbitros y contra el tema del VAR? Entonces ya ese tema sí lo afronta la Premier, y creo que viene sanción grande para el hombre, ¿oyó? Así de sencillo. Claro, claro, porque él dijo que lo estaban atracando prácticamente, que le estaban metiendo la mano a las alforjas. En partidos en los que él se ha sentido menoscabado, se ha sentido perjudicado también. Porque sí he visto partidos, por ejemplo, hay un partido, claro, no, la más brava fue esa sí, la de Tottenham contra el Liverpool, ¿no? Pero el Arsenal también, el Arsenal se ha visto perjudicado muchas veces por decisiones arbitrales. Dice él que muy seguido, y que está cansado de eso. No, pues yo le diría, Arteta, veniste un día a Colombia y dirigiste aquí. Yo creo que hay que irse a lo que sería, pues viendo cómo le manejan los árbitros del cuento. Entre otras, Martín, el árbitro de la noche me pareció tranquilo, bien el señor, ¿no? Matón. Sí, ¿sabes? Sí, me pareció, me pareció bien. Bien. ¿Sabes qué? Dejó jugar mucho, muchas veces uno veía faltas fuertes, muy ruidas. Y él decía, siga, siga, como si nada, ¿no? Y esa que le pidió James de penal, yo no la vi penal, hay gente que la vio penal, yo para mí no es penal, para vos. No, yo creo que, no, no. ¿Era que le pegó? No, no. No, parecía como si le hubiera machacado, ¿sí? Sí, pero fíjate que en términos generales, Martín, los árbitros no fueron cuestionados en esta quinta fecha ninguno, ni Roldán, a todos les fue aparentemente bien. Sí, bien, estuvo bien. Martín, a este señor, ah, el Botafogo de Río, pues ya confirmó a Tiago Núñez, aquel brasileño, que hasta hace poquito era técnico del cristal en el Perú, lo ratificó y le pusieron la siguiente tarea. Mire, le quedan cinco partidos en el Brasileirao. Usted tiene que intentar ganar el Brasileirao, donde éramos líderes tranquilos y estamos ahora de segundas, como dice Martín. O sea, que la meta del hombre es quince puntos, tiene que ganarlos, así de sencillo. A ver, o sea, le queda, mira lo que le queda a Hernán, fortaleza en fortaleza, bravísimo partido, fortaleza con Boiboda, ¿no? Sí. Botafogo-Santos, ese es ganable para Botafogo, pero... ¿En qué Santos anda bien? Sí, anda complicando a veces, es irregular. Corichivo-Botafogo, el equipo de Sebastián Gómez, está Botafogo-Cruceiro y está Inter-Botafogo, esos son los partidos que le quedan a Botafogo, que me encantaría que ganara el título, pero yo creo que no va a pasar. ¿Y ese Inter-Botafogo en Porto Alegre? Sí, en Porto Alegre. Ya va a estar a tu amigo Ener ese día, seguro. Ah, Ener ya estaría, ¿no? Ener, tiene un jugador rápido que me gusta, Van Derson, llama, Van Derson, ¿has visto a Van Derson? No, pero ¿sabes a quién vi que juega bien? Ese peladito Kendry Páez del Ecuador juega bien. Ah, juega, juega, es zurdo, sí. Sí, juega bien el pelado. No, claro, claro, él la pone como un corozo, como un balín. Bueno. No, de verdad, tiene mucha elegancia manejando la pelota. Esta sí es la pregunta más rara, Martín. Bueno, el Barcelona de España, en estos días decían que Luis Díaz, que mire, que lo está buscando, yo no creo, pero, pues, sí creo que lo esté buscando, pero la situación económica de Barcelona no parece muy buena. Sin embargo, tienen en carpeta refuerzos como, me dirás quién es, Moscardón es uno, Ederson. Moscardo es un volante de marca de Corinthians, jovencísimo. Moscardo es un volante de marca de Corinthians, jovencísimo. Ah, ya, es Moscardo. ¿Hay un Ederson de Botafogo, puede ser? Hay un Ederson que yo conozco, bueno, el arquero ese, pues, de El City, ese no es, hay un Ederson en Atalanta, yo no sé si... Ese es, ese es el que están buscando. Bueno, ese Ederson es un jugador que salió de Brasil de Corinthians, estuvo en Cruzeiro, estuvo en Fortaleza, luego va al Salernitana y el Salernitana va al Inter, puede ser ese, es un volante de ida y vuelta. Como dicen ahora, de área a área, pues, de box to box. No, ¿qué tal? Y el otro que veo muy difícil, Bruno Guimaraes, ese jugador no sé si... Bueno, uno de esos tres, uno de esos tres, Moscardo, Ederson o Bruno Guimaraes, van para Barcelona, ¿no? Moscardo es volante de marca. Ederson, también creo que es volante. Ese, es volante mixto, ese es como, ese jugador es como de área a área, tiene un despliegue físico importante, ¿oís? Tiene un... Ederson Martín, me gustó, ¿sabes qué me gustó? El desparpajo con que entró ese muchacho Ríos. Sí. Me gustó. Y no había entrado bien, ¿te acordás que contra Uruguay no le fue bien? No le fue bien. No, en ese partido sí. Ayer entró. Sí, lo vimos aplomado. Sí, no, claro. Y además, se fue a la derecha, agarró la pelota, amagó, tata, se le entró. Trega James tiene en el centro de gol. El hombre, sí. El hombre tenía el papel. Sí, sí, sí. Se ve que tiene, no, esos cambios así le funcionaron. Y yo estoy de acuerdo, a veces se vio desordenado Sinisterra, sí, pero me parece que es un jugador que va hacia adelante, es que es lo que necesitaba, ser pulsante, ir, buscar el área, o sea. Pues buscando el área, porque le metieron tarjeta amarilla a ese Lodi, ¿te acordás que se le puso de frente y lo pasó y amarilla de una vez? Es importante tener a esos jugadores. Una pausa, por favor. Hola Martín, así como conté o contamos que Barcelona de España tiene en capilla tres opciones, el Inter de Milán también, ya pensando en ahora en diciembre a comienzos de enero en jugadores, tiene bajo la mira a varios jugadores. Uno es Vento, que es un arquero del paranaense, ¿cierto? Sí, de selección, Vento, sí señor. Correcto. Ah, fue, ese fue el que reemplazó a Ederson, ¿no? El cupo de Ederson. Sí, sí, exacto. Vento. Tienen a un muchacho uruguayo, Thiago Helguera, ¿sabes quién es? Volante de marca, pero ese pelado no es mayor de da ni siquiera. No, diecisiete años tiene, pero... Thiago Helguera es un volante de marca, de Nacional de Montevideo. Pero ya ha jugado... Pero hablando de una locura de él, sí. No, mira, ya ha jugado once partidos, ya el hombre... Sí, no, no, dicen que es locura. Y el otro... Como el caso de Valverde alguna vez, Valverde. Valverde, pues, que termina siendo un figurón, que lo llevaron muy joven a Real Madrid. Y el Inter de Milán también busca a André, que lo vimos anoche del de Fluminense. Sí. Uno de esos tres, Helguera. Sí, André, lo que te digo, va a ser, pues ya es campeón de Copa y todo lo que quieras. Ahora, todavía no le alcanza para un Casemiro, no se ve, porque es muy joven también, ¿no? Pero es que Casemiro es cosa seria, jugador. No, pero es que le pusiste una talla muy alta. Sí, pues el volante, dicen que va a ser el reemplazo de Casemiro, por eso, que ese iba a ser, ¿no? Es por eso, por eso dicen, no, pero le falta, uf, le falta. Pero hoy liviano a veces, me parece que se fue quedando. Es que Colombia, con todo y eso, fue, me parece que fue apelmazando a ese equipo, o sea, muchas veces le atacó, lo buscó el partido. Y además la temperatura sí funcionó, el calor era bravísimo. Sí, pero hay un poco de más frescura. Sí. Hola Martín, nos manda a Juan Diego. Es ahora un poco de más frescura. Juan Diego Moreno nos manda este dato. La última vez que Uruguay ganó como visitante, con diferencia de dos goles, en Argentina, fue hace 103 años. En julio del año 1920, ganó un amistoso 3-1, goles de Romano, Sodma y Piendiveni. 103 años. Hernán, ¿cuál fue el mejor uruguayo que vos viste? No, yo sé que ha habido muchos, ha habido muchos, muchos, muchos uruguayos, pero digo, no. No, es muy difícil. Uy, eso Francescolián me parece una locura. Eso va bien, sí. Uy, no, me parece una marranera, pues. Sí, es el tipo. Uy, me parece una locura. Hola. Claro, los que quieras. Te digo una cosa, hay que cuadrar, hay que controlar ese tema de las salas de prensa. O sea, anoche se presentó en Barranquilla un jaleo, porque el grupo de periodistas brasileños, pues, traía su publicidad, esa que ponen siempre a espaldas de los entrevistados, donde salen los avisos y tal. Ellos querían montar ese set, pues, para entrevistar al técnico, a los goles de Brasil. Y que entonces la prensa de Colombia o la federación dijo, no, tienen que salir. Bueno, se armó un rollo, hubo agresión de un brasileño a un periodista colombiano. Sí. Pero digo, hombre, es increíble. A Arme Mendoza hay que decirle a... ¿Quién es el dueño del estadio? Ah, Sar, Char, es el dueño del estadio ahora, ¿no? Entonces, oye, Char, sí, adecuado a una salita para la prensa extranjera y una para la prensa colombiana. El estadio es una choza al lado del dueño ese año. Bueno, Hernán, mira, vos que has ido a Brasil tantas veces, hay gente que se queja mucho, los argentinos, sobre todo por la rivalidad, pero ya me he conocido colombianos, que se quejan como de las personas que se encargan de seguridad en cualquier ámbito en Brasil, son violentísimas. O sea, yo veía las imágenes de esos señores de seguridad que trae la Selección Brasil y son gente atarvana. O sea, de verdad que me pareció una exageración absurda, o sea, ir a atacar, casi que pegarles cuando el señor fue a decirles que no se podía hacer. ¿A vos alguna vez te pasó un chasco? Sí, pero no te quiero decir, que te falta viajar un poco, pero mira, cuando íbamos a esos partidos en Estados Unidos, uy, la seguridad privada eran unos macancanes, no era policía, eran unos tipos, Martín, que te miraban y ya perdías, o te miraban. Y a mí me tocó, uy, esta sí me acuerdo. Pero digo los brasileños, o sea, porque se quejan es de los brasileños. Claro, en Estados Unidos pasa, también que miran y miran como si hubieras hecho algo malo, sí. Una nefasta experiencia que tuve. Fui con Santa Fe a Quito, Ecuador, a un partido de Copa Libertadores. Me acuerdo mucho del camello Soto y de Pacheco. La policía de Ecuadoriana, esa, y la policía paraguaya, Martín, ay, papá, esos sí son... Ah, gran bravo. No, y la de Quito nos tocó una mano de bolillo contra los jugadores que estaban en la zona de traslado del campo. Y después nos encienden ese bus a piedra, Martín. Y yo me acuerdo, creo que fue el camello Soto, estaba el camello, o Pacheco. Se quitaron los guayos y se los pusieron de guantes, hermano. Y eso repartieron... Y te defendieron, pues. Yo, acurrucado, en esa época viajábamos con unos sarcófagos llenos de cables y de cosas. No, no, qué madería. ¿Y por qué no cogiste un comacín y a repartir tacón? Sí, tacón, tacón puntilla. Pero tenés razón. Lo que pasa es que esos cuerpos de seguridad, pues yo no sé, no sé qué instrucción tienen. Pero andá a métete con uno de ellos y verás cómo va saliendo. De una vez estaban sacando el taquito. Me parecieron muy agresivos y se ha oído muchas quejas. De verdad que maltratan al extranjero, a ciertas... Al argentino, pues, va a Brasil y les va muy mal. O sea, a ver... Te tengo. Ve, Martín, este dato es bonito. Luis Díaz se unió a Juan Pablo Ángel y a Falcao como los únicos colombianos en marcarle a Brasil por eliminatorias. Pero lo curioso es que todos los goles de estos tres fueron de cabeza. Los dos de Díaz, el de Ángel, el de Falcao, cabezazos. Díaz le ha hecho goles a Brasil. Además, un gol de una factura sea de Brasil que hizo en Copa América hasta goles a Chile. Ah, sí. Es que de Brasil le ha hecho tres, ¿no? Pues con ese de la Copa América. Ahora, a mí me parece, ese segundo gol... El primero me encantó, pero el segundo gol es de una factura como si fuera fácil de hacer acrobacia. Va al aire, Hernán, y se contorsiona de esa manera. Como este enfrentazo, con esa enjundia, con esa técnica. Ah, déjalo quieto algo de Luis Díaz. Debemos aclarar que David Machado, el cambio no lo hizo por cuestiones técnicas o tácticas, sino por qué Machado acusó una molestia en la ingle. Por esa razón, más que todo, fue que entró Borja. O sea, no era un cambio para determinada acción en el partido, sino que le tocó obligadamente, ¿no? Ayer sí que me sorprendió ver a Castaño y no ver a Lerma. Eso sí me... Pero pues a mí Castaño, a mí me parece que tuvo un nivel altísimo, me pareció. Hola, otro que se... Me encantó. Otro que se fue de Santa Fe fue Iván Rojas. Ese volante que había venido de Envigado, no parecía mal jugador. ¿El zurdo? Sí. Sí, el volante. Se fue el hombre. Y Ricardo Márquez, que dejó al... Bueno, se va con el... Estaba en el Unión. Márquez suena, entre ellos, para Santa Fe. Para... Solípedo Márquez. Bueno, ese... Solípedo, ¿no? Sí, Hernán, podría ser un número nueve, porque, bueno, Roda, ¿llega qué? Se va, entonces, ¿no? No, pero... No, no, pues yo no sé. ¿O qué? Que estaban hablando, que estaban... Sí, no, no. Que estaban como muy conformes con la oferta, ¿no? Pero... Parece, ¿no? Sí. No, pero Santa Fe necesita. Yo no sé qué irá a hacer, ¿no? Vamos a... Estamos buscando delanteros veteranos por todas partes. Bueno, cuando volvamos a hablar... Cuando volvamos a hablar el lunes, si Dios quiere, estaremos ya con la selección colombiana, que no sé cuándo... Debe viajar el domingo por la noche, supongo, a Paraguay, directamente para el partido en Asunción. Con ese partido... Con ese partido... No, no, no. Que no nos durmamos en los laureles, y se le ganó a Brasil, pero cuidado, cuidado, pues... Gracias, Hernán, y que la pases muy bueno. Gracias, Hernán, y que la pases muy bueno.